Porque esta enfermedad que me odiaba se la va a infirme, ahora es el nombre de Jesús. Enfermedad, óyeme bien, es el nombre de Jesús. Despídete de este cuerpo, te atocó cadenas y te echó fuera, es el nombre de Jesús de Nazaret, es el nombre sano, por el poder de la palabra, y es un hombre.